¿Qué es la película favorita? Bueno, ahorita me gustó Whiplash, pero... El Gran Truco Resplandor Matrix Hasta peor Creo que por lenguaje Marcus Miller Alice in Chains Los Beatles Queen El mismo Lenny Stanley John Scofield John Lennon ¿De qué? No, no, normalito, normalito No Bruno Jalar el pelo Definirme en una palabra Nobleza Ansiosa Reservado Gay No mentiras, ¿no? Un huevo en un huevo, soy un huevo En mayor influencia Yo diría que... Uy, mi madre, es que son muchas Yo creo que Paul Thorne de Yamiro Kuai Ginebra Fender Freddy Mercurio 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 Gracias por ver el video.